Estos siguientes 500 mil dólares que el gobierno coreano entrega al Ecuador a través de Corpey se vea beneficiado en lo que ustedes hagan, en sus procesos de emprendimiento, en el seguimiento para que esos emprendimientos den no solamente sustento a sus familias, sino que ustedes se puedan convertir en generadores de bienestar también para otros migrantes, pero también para ecuatorianos. La confianza está puesta en ustedes. Tienen un gobierno ecuatoriano que confía en todos los ciudadanos del mundo y queremos simplemente aplaudir, agradecer a Eduardo, agradecer a estimado embajador por lo que están haciendo por el Ecuador, por las comunidades migrantes y ahora por nuestra hermana República de Venezuela. Gracias por ver el video.